Muy buenas tardes Andrés, como ya tú lo indicaste, pues nos encontramos dentro de las instalaciones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en donde hace momentos se acaba de llevar una conferencia de prensa donde ellos trasladaron la estadística de vertederos de basura sin control a nivel nacional. Para ello nos encontramos con el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, quien nos brindará más detalles acerca de esta conferencia. Muy buenas tardes, Ministro. Muy buenas tardes. Bueno, la tarde de hoy, en efecto, hemos hecho entrega al Instituto Nacional de Estadística, a través del señor Vicepresidente Jafet Cabrera, un resultado de lo que hemos encontrado en todo el país en cuanto a vertederos que están fuera de control por parte de todos los municipios. Son 2.240 vertederos que están de manera georreferenciada, que estamos entregando la tarde de hoy. Y lo que continúa después de este trabajo es simplemente trabajar con los alcaldes para que vayamos trabajando lo que son los cierres técnicos de todos estos basureros, que están fuera de control y que podamos ya tener basureros bajo control por parte de los municipios. Así es, Andrés, como ya tú escuchabas las declaraciones, no sé si ustedes tienen alguna pregunta en el set principal. María, los aprovechando que tienes al Ministro a tu lado, entonces él habla del cierre de estos basureros. ¿Cuáles serían entonces los basureros, los vertederos de basura con prioridad para cerrar? Ministro, en el set principal me acaban de preguntar de cuáles serían los basureros con prioridad para cerrar, de los que se encuentran lastimosamente en estado crítico en los municipios o en los departamentos de este municipio. Bien, miren, no hemos determinado cuáles deben de cerrarse primero, sino más bien debemos de empezar con todos a cerrarlos ya. Lo que encontramos son basureros que a la vista han dado mal aspecto como los que están a la orilla de las carreteras. Desde que iniciamos en esta gestión el año pasado, una de las primeras acciones que realizamos fue la visita a los diferentes municipios para tratar todos los temas ambientales, lo relacionado con las plantas de tratamiento de aguas hervidas, lo del tema de las tomas de los ríos y los basureros, rastros, etc. Pero cuando hicimos estos viajes nos dimos cuenta de que a la orilla de las carreteras había una infinidad de basureros. Cuando giré las instrucciones de que se establecieran todos los puntos en donde estaban estos basureros sin control, llegamos a darnos cuenta de que teníamos 2.240 basureros y yo creo que todos los 2.240 tienen prioridad uno. Debemos de empezar simultáneamente a ver cómo recogemos todos esos. Vamos a hablar con los señores alcaldes a quienes les vamos a presentar a cada uno de ellos los resultados de los basureros que tenemos ubicados o referenciadamente. De manera que no hablamos de cuál es primero y cuál es después, sino más bien debemos de empezar simultáneamente a trabajar y a limpiar todo el país. Lo que sí puedo decirles es que estaríamos dándoles un plazo a los señores alcaldes para que en junio del año 2019 ya no tengamos más basureros fuera de control. Gracias, ministro. Como ya lo indicaba el ministro de Recursos y Ambientes Naturales, él acaba de decirnos que será simultáneamente cerrar todos estos basureros que ellos ya localizaron que se encuentran perjudicando el ambiente en nuestro país. Un minuto de forma concisa. El ministro habla de cerrar todos los basureros. ¿Cuál entonces es la alternativa? ¿Cuál es la solución? Ministro, ¿cuál sería la alternativa entonces acá para darle solución a este problema? La alternativa es que conjuntamente con todos los alcaldes y con todos los municipios donde hemos encontrado estos 2.240 basureros, es que trabajemos para encontrar un espacio bajo control de los municipios, bajo control del alcalde y que se pueda disponer ese espacio para que donde tengamos basureros fuera de control, o sea, basureros que podríamos decir son clandestinos, puedan trasladarse a una área que sea dispuesta previamente y de manera controlada. Bueno, como ya escuchaste tú Andrés, pues serían trasladados a áreas adecuadas para que estos no perjudiquen al país y a pobladores cercanos en donde se encuentra esta acumulación de basura. Gracias.